El centro de testeo va a estar funcionando de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Se van a entregar 100 números a las personas que estén haciendo la fila. Y lo que nosotros pedimos es que vimos que se estaba haciendo un mal uso del centro de testeo, donde muchas personas concurrían por las dudas a testearse. Pedimos raciocinio en eso, hacer un uso racional del centro de testeo, como nombró la doctora quien realmente necesita isoparse. También aclarar que muchas obras sociales y prepagas cubren el isopado por PCR o antígeno. También pedimos que aquel que tenga una obra social se asesore con su obra social, que los laboratorios privados de varadero están realizando los test, sin costo en la mayoría de las prepagas y obras sociales. Eso lo que hace es descomprimir también el sistema público y tener mayor cantidad de test para los que realmente lo necesitan. Entonces, repito, va a funcionar de lunes a viernes. A partir de las 8 de la mañana se entregan 100 números. Y esa va a ser la metodología de funcionamiento. Con respecto a la línea COVID, bueno, la línea COVID va a continuar haciendo el seguimiento de los positivos y va a informar de los positivos. Obviamente hay una mayor demanda por el incremento de casos. Va a manejar la metodología de mensaje de texto informando todas las pautas de aislamiento, de cuidado y de seguimiento. Si la persona realmente necesita la atención médica, bueno, pedimos que se dirija a su médico de cabecera, a la guardia del hospital o a la guardia del sanatorio SPREN. Estamos notando de que los casos cursan prácticamente muy leves, donde no hay necesidad de internación, donde con una medicación analgésica la cursan de buena manera. No tenemos grandes complicaciones en eso. Así que pedimos que si verdaderamente concurran a la guardia del hospital, sea por algo realmente necesario. Eso también va a hacer que no se vea abarrotada la guardia de nuestro hospital. ¿Y por qué nombro todo esto? Porque hoy el personal sanitario se encuentra también en una situación de estrés y exauto y cansado, donde también tenemos personal aislado y personal contagiado. Pido un poco de empatía de la comunidad hacia los trabajadores de la salud, que durante dos años vienen batallando en esta pandemia y empezamos aplaudiendo a nuestros trabajadores y hoy son los más castigados. Así que, por favor, pido en ese sentido tener empatía con ellos. Realmente están trabajando a destajo, sin poder descansar suficientemente. Así que pido en ese sentido acompañarlos. Y bueno, también hablar de la importancia de lo que fue el pase sanitario. Desde que se implementó el pase sanitario, acá en Varadero hay más de mil personas vacunadas con primeras dosis. O sea, eran mil personas que no tenían la vacuna, donde concurrían al vacunatorio y se vacunaron. Los felicitamos por tomar esa iniciativa, porque es cuidarse de ellos y cuidar al otro. Toda aquella persona que aún no se haya colocado la vacuna, pedimos que concurra al vacunatorio, que hay dosis disponibles. Los que no completaron también el esquema de segundas dosis, también que concurran. A partir de los tres años tienen la vacuna libre. Y con respecto a terceras dosis, obviamente esperar su turno. Después de los cuatro o cinco meses de colocada la segunda dosis, le va a llegar su turno. Recuerdo que tenemos vacuna libre para mayores de 60 y con personas inmunocomprometidas y personal de salud, que también pueden concurrir. Y hablarles de que desde que se anunció el pase sanitario, bueno, lo repito, son mil personas vacunadas y tomamos como referencia el 3 de enero. Al día de la fecha de hoy tenemos vacunados con primeras dosis, 474, con segunda dosis 421 personas y con refuerzo más de 2.399 personas. En una semana el centro de vacunación ha vacunado más de 3.000 personas. Entonces en ese sentido también pido empatía con los trabajadores de la salud, los trabajadores del vacunatorio que están haciendo una tarea realmente maravillosa, donde la vacuna realmente es la salida y es el camino. La vacuna hoy hace que, obviamente nos vamos a contagiar, pero hace que esa sintomatología sea mucho más leve, donde vemos que la mortalidad, si bien está presente, pero ha disminuido muchísimo, donde ha disminuido muchísimo el nivel de internación y donde la terapia intensiva también se ve reflejada en esos números.